Hoy, ya fue un duple de pájaro mojado, seré muy bien, hay cosas que van más allá. La grima sobre la grima se escondió, y el frío o el taño del mar se las congeló. Se escondió detrás de esas paredes heladas, y se habló mojando en un caballito blanco. No puede ser que no pueda ser otra vez este amor, su tarde va, pues la academia se desintegró. La grima sobre la grima se escondió, y el frío o el taño del mar se escondió, y el frío o el taño del mar se escondió. Hoy, ya fue un duple de pájaro mojado, seré muy bien, hay cosas que van a cambiar. Se escondió detrás de esas paredes heladas, y se arrancó mojando en un caballito blanco. La grima sobre la grima se escondió, y el frío o el taño del mar se las congeló. No puede ser que no pueda ser otra vez este amor, otra vez este amor. La grima sobre la grima se escondió, y el frío o el taño del mar.